Música Tu regredor haces mejor Así me conocen todos porque sepa mi trabajo En una sierra en un corte que le manda a su ladrano La risa en medio de morocos y el carajo de los dos El estado tan escaso que me regrese más tío Música La risa en medio de morocos y el carajo de los dos El estado tan escaso que me levantó a su ladrano La risa en medio de morocos y el carajo de morocos y el carajo de morocos El estado tan escaso que me levantó a su lloramiento La risa en medio de morocos y el carajo de morocos y el carajo de morocos y el carajo de morocos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!